De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Así, ya estamos, llevamos unos días comenzando en esta preparación En esta preparación que la palabra de Dios nos ha ido ayudando Nos ha ido ayudando para que cuando venga Jesús Y diga por ahí, diga Hoy me toca ir a la casa de quién, de la Juanita del Pedrito Tengo que ir a su casa Y voy feliz, contento O dirá Allá no tengo ni dónde sentarme porque está todo ocupado Todo cochino No Vamos a tener el corazón precioso Debería ser siempre Pero de repente tenemos que hacer esas actividades diarias, mensuales Todos los días barremos, día por medio, una vez a la semana Pero de repente nos da, hay que hacer un aseo general Ya lo vamos a ir viendo más adelante También con nuestro alma, con nuestro corazón Y nuestro amado Señor Aquí está, aquí está donde nos limpia Donde nos cobija Donde nos dice que nos ama, que vamos bien Y que es tan simple, tan humilde Quiere que seamos humildes, que escogemos esa palabra Con humildad, no con soberbia A ver qué me dice, si estaremos de acuerdo Porque de repente dice, le serás que yo no le hago caso Claro ¿Cuándo es así? Cuando esta palabra te interpela Cuando esta palabra te hace Y te demuestra que el camino que vas no es el mejor Cuando te demuestra que hay egoísmo en tu vida Cuando te demuestra que hay falta de perdón Cuando hay ira Cuando hay impaciencia Cuando hay intranquilidad Te demuestra el porqué Pero tú no le quieres hacer caso No, eso es para otros Esta palabra es para ti, hermano, hermano querido Veamos hoy día ¿Qué nos dice en el Salmo 96? Tenemos el corazón abierto Para escuchar la palabra de Dios que nos dice Pregonen su grandeza entre las naciones Sus maravillas entre los pueblos Porque el Señor es grande y digno de alabanza Palabra de Dios Proclamen, proclamen, proclamen Griten Su grandeza entre las naciones Sus maravillas entre los pueblos Hermano, hermano, hermano querido Cuántas cosas recibimos del Señor Cuántas cosas Lindas El solo haber abierto los ojitos hoy día en la mañana El solo que yo pueda estar oyendo Pueda estar viendo Ya es una maravilla Y darle gracias al Señor Y decirte alabo, Señor Y si yo vivo con alguien Decirle, mira qué lindo Qué lindo día Bendecido día Mira, estamos bien Gracias, Señor Demos gracias Porque cuando nos va mal ¿Qué hacemos? Pescamos el teléfono Oye, criticamos Mira qué terrible Tengo este dolor Oye, me pasó esto Y proclamamos Todo lo negativo que nos pasa Todos los problemas que tenemos Salen de nuestra boquita Y contaminamos Con esas cosas negativas A los demás ¿Qué sacamos? Saqué la rabia Pero dejaste un mundo Sucio alrededor tuyo ¿Por qué? Cuando te pasan cosas lindas No hacen lo mismo Y pescas el teléfono Y le dices Mira, hoy día Voy a comer algo rico Mira, hoy día Estoy feliz Porque pude caminar Porque pude tomarme una agüita Y tú también Te la pudiste tomar Gracias Demos gracias a Dios Solesera Tengo salud Mira, me duele menos Hoy día he estado mejor Hazlo Proclama Sea agradecida Las cosas negativas Las enfermedades Las tenemos Y si queremos contarla Contémosla Pero primero Contémoslo bueno Aquí estamos con esto Que tenemos en nuestra mente Que lo primero que sale El problema Lo primero que me sale Es el susto Lo primero que me sale Es lo negativo Cuando alguien te cuenta Al tiro Sí, 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 eso puede ser Pero también puede ser Que bueno Va a salir bien Hoy no lo había pensado Vamos Comeremos ¿Se fijan? Y en el camino Vamos a ver Si es que viene el problema Porque si no ¿Qué pasa? Me amargué Sufrí Amargué a los restos Y la cosa no pasó Lo negativo no pasó Así que hoy día Hermano, hermano Querido Quedémonos con esto Propaguemos La grandeza del Señor Y seamos agradecidos Así que digámosle Señor Te agradezco Por el don de la vida Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Amén.